... Bueno, vamos a ver hoy un vídeo sobre tragresiones y regresiones marinas. Las tragresiones y regresiones marinas salen en la historia del corte geológico en la selectividad, en la SPAU. Entonces tenemos que saber los trucos para saber diferenciar cuando hay una transgresión o cuando hay una regresión. Vamos a fijarnos en esta playa, la playa de los muertos en Armería, y vamos a imaginarnos que por... ¿Cómo podría haber una transgresión? ¿Por qué? ¿Por qué el mar podría inundar? ¿Ahora mismo podría inundar el mar? No. ¿Por qué? ¿Os imagináis una causa para que el mar inunde esta playa hoy en día, en 2020? Sí, cambio climático. Cambio climático. Se derriten los polos, el nivel del mar aumenta a 15-20 metros y esto se inunda. Pues venga, vamos a ver cómo se inunda. Ahora, en una transgresión el mar invade la playa, otra, va avanzando, otra. Vale, ya tenemos toda la playa inundada. Las arenas que había en la playa están inundadas ahora por agua. En este agua van a crecer las almejillas, las caracolillos y todos los moluscos con caparazones de carbonato cálcico. Dale a la siguiente. ¿Y qué tendremos? Tendremos ahora las arenas que había en la playa. Las arenas están ahí. Y aquí toda una flora de moluscos, de dibalgos, de conchitas, de caracoles, de canverjillos, que al cabo de los años van a ir dejando sus caparazones, pasa y se va a formar una capa de caliza. Entonces, en una transgresión marina queda la playa original, la arena de la playa, más caliza, de los animales que han ido muriendo y que se han ido depositando ahí. Entonces, no siempre es así. Esto es súper sencillo porque entre arenas y calizas suele haber margas o suele haber otras cosas. Pero siempre que las arenas estén por debajo de las calizas, ¿podéis decir algo para que sepamos que estamos aquí? Hola, hola, ¿dejar el móvil? Entonces, en esto, cuando las calizas están por encima de las arenas, es una transgresión. Venga, pasamos. Ahora vamos a ver lo siguiente. Estamos en la misma playa y de repente el mar se va. Bueno, si estamos en una playa y de repente el mar se aleja, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a correr un poco de suelo. ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? No, 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 que eso pasa. ¿Puede pasar? Si se va, si se va, ¿qué tendríamos que hacer? Yo, mira, yo estoy aquí tomando el sol y veo que el mar se va, inmediatamente cojo y me pongo a correr por aquí y me pongo aquí arriba. ¿Por qué? Porque cuando hay un tsunami, primero se va el agua y después viene. Entonces habría que subir a un punto elevado. Si es más alto que la montaña esa. No, un tsunami no puede llegar a esta montaña. Un tsunami puede llegar por aquí. Y acordaros el de Indonesia que no era mucho. Lo que pasa es que aunque sean tres metros se inundan. Si estáis en Tailandia tomando el sol o en Indonesia, en Tailandia, en Indonesia tomando el sol y de repente el mar se va, hay que subir para aquí y para arriba. Bueno, pero no, esto sería que pasaría por, por ejemplo, por isostasia sube el terreno o por plegamiento y entonces al subir el terreno el mar se aleja. A ver, se aleja. Bueno, se alejado, se alejado el mar. Las arenas quedarían por aquí y aquí estarían los caparazones de todos los animalitos que vivían en el mar que tenían por encima. Vale, estos caparazones de animalitos harán calizas y por encima estarán las arenas. O sea, cuando las arenas están encima de las calizas, entonces es una regresión marina. Una regresión marina, el mar se alejado. Las arenas están, están a la vista, los más modernos y después por bajo estarían las calizas. Vamos a ver algunos ejemplos de cortes que han salido en exámenes de selectividad para ver en cada caso si es una transgresión o una regresión. Venga, aquí tenemos califas y arenas. ¿Qué es? Transgresión. Transgresión. El mar ha inundado. Calizas y arenas. Transgresión. Transgresión. Pasa. Vamos a ver. Arenas y calizas. Transgresión. Alabado sea el Señor. Regresión. Parezco el pastor. Venga, otra. Calizas y arenas. Transgresión. Alabado sea el Señor. Seguimos. ¡Oye, cuidado! Arenas y calizas. Es lo que es regresión. Mirad. Si estáis en la selectividad y no os tenéis ni idea de si es una transgresión o una regresión, seguro que será una transgresión. ¿Por qué? Porque el que hace un corte geológico pone la siguiente. El que hace un corte geológico pone cosas por debajo y después quiere poner más estratos para hacer preguntas a los alumnos. Entonces, como pone más estratos, casi siempre es una transgresión para que se sedimenten nuevos estratos. Entonces, por cada corte que he visto, que era una regresión, he visto nueve transgresiones. O sea, otros grupos. Si no tenéis ni idea, poned que el mar inunda una transgresión porque tendréis nueve entre diez de acertar. Venga, la última. Esta salió en una selectividad del año pasado, eh. Cuida ahí. Esto es arenas y calizas. Es una transgresión. ¿Vale? ¿Nos queda algún otro? ¿Aro? Ay, perdón. Me he dicho el nombre. Arenas y calizas. Transgresión. A ver más. El último. Este lo haremos dentro de poco, pero es que este es un cortecido de nivel. Aquí vamos a... Hay de todo, eh. Pero bueno, lo que nos interesa. Arriba las calizas y abajo las arenas, transgresión marina. Recordamos las dos fichitas de esas que había puesto. A ver. Siempre en una regresión marina, o sea, cuando el mar se va, deja las arenas encima y bajo. Estarían las calizas, el mar se aleja, se aleja la almeja, divorcio en árabe. Y subimos, y cuando es una transgresión marina, arenas y calizas, pues el mar imunda. ¿Queda claro lo que es una transgresión, una regresión? Vamos a ver. Entre calizas y arenas normalmente hay margas. Pero no quiero liaros en calizas, margas y arenas. No. Si están las calizas por encima de las arenas, es una transgresión marina. Ya está. Y si están las arenas por encima de las calizas, regresión marina. ¿Vale, chavales? ¿Vale? Venga. Pues se acabó. Hasta otra. ¿Dime? ¿Alguna pregunta? Suscríbete a suscríbete. ¿Qué? Ah, suscríbete. Ostras, suscríbete. Dilo, dilo. No, en todos los puntos. ¿Alguien lo va a decir? Suscríbete al canal y dale like. Dale like, dale like, dale like. ¡Suscríbete al canal y dale like! ¡Suscríbete al canal y dale like!